Muy buenas noches a todos. Es un honor para este presidente poder tener tantos ganadores juntos. La verdad que cuando comenzamos con esto pensamos mucho en el comercio y nuestras empresas. También pensamos que un día íbamos a poder tener la suerte de tener esta noche. Realmente estamos convencidos de que esto es un puntapié, es un comienzo y que seguramente ya no se abandonará. Realmente creo que es un merecimiento muy grande. Realmente quiero enviarles unas felicitaciones muy grandes porque realmente esto quiere decir de que nuestra ciudad y nuestra región bajo todo punto de vista está apoyando a nuestros comercios y a nuestras empresas. El hecho de tener tantos ganadores hace de que realmente nos tenemos que sentir muy orgullosos en nuestra ciudad de que realmente atendamos de la mejor manera a todos los que nos visitan. Atendamos de la mejor manera a toda la gente que realmente está siempre con nosotros. El comercio es una función muy importante en toda comunidad y es nuestra obligación ponerla en el lugar que realmente tiene que estar. Quiero agradecer desde ya la visita de las entidades representativas que realmente están con nosotros hace varios años. Es el caso de CAME, de CAC y el presidente de la Federación de Centros Comerciales, FESECO, que esta noche nos vino a acompañar. De la misma manera, todas las autoridades locales, regionales, provinciales. Porque realmente hemos notado de que San Carlos está ocupando el lugar que realmente durante muchos años a nivel comercial y empresario tal vez no ocupaba. Las antes mencionadas instituciones realmente casi que no nos conocían. En estos tres años y casi cuatro que el Centro Comercial e Industrial está funcionando nuevamente, consideramos que realmente el trabajo que vinimos realizando hoy se ve reflejado. Solamente me queda decirles que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir insistiendo y que seguramente vamos a tener muchos más ganadores de los que esta noche tenemos aquí. Vamos a trabajar para esto. Les agradezco a todos y los felicito a todos por estar aquí porque realmente son ganadores. y eso cuando es elegida por la gente realmente es lo más importante. Muchas gracias.